M.G. Depende el corazón, una mala razón para dejar los sueños y quedarse deambulando, deambulando Aunque en la vida sea blanco o negro y no tenga matices, pero siempre deja cicatrices De corazón, te vengo a dejar esta canción, por más que estés pasando una mala situación Y entienda que el progreso no depende de un estado, sino a soñar despierto y dejar ir el pasado Depende el corazón lo que uno mismo ha soñado, a ganar la vida siempre está garantizado Pero a soñar despierto siempre queda en el pasado, los sueños no se venden, siempre hay que seguir soñando 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 Bienvenidos a mi barrio donde todo es escaso, menos la humildad de la gente que rebalsa el vaso Buscamos el progreso y no creemos en el fracaso, y si alguien lo necesita, le damos la mano Y no confundan la humildad con la delincuencia, que la calle está jodida y solo sabe cualquiera En todas las esquinas existe la malicia, son corazones llenos de avaricia Juventud no está perdida, solo está desenfocada, las ganas de triunfar se le nota en la mirada Vive en el presente sin pensar en el mañana, sin saber la vuelta que la vida le depara El cambio empieza hoy, te invito a una reflexión, por más que estés pasando una mala situación Escucha mi canción, te lo digo el corazón, somos todos guerreros dentro de la ciudad de Dios De corazón, te vengo a dejar esta canción, por más que estés pasando una mala situación Y entienda que el progreso no depende de un estado, sino a soñar despierto y dejar ir el pasado Depende del corazón lo que uno mismo ha soñado A ganar la vida siempre está garantizado, pero a soñar despierto siempre queda en el pasado Los sueños no se venden, siempre hay que seguir soñando 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 Le pido a Dios que me bendiga, que me dé salud y vida Para así poder cumplir mis sueños en la vida Su mala energía le juro que no me alcanza Porque para eso yo tengo una corazón Lo mío es de corazón, me expreso en cada renglón Para dejar un mensaje en cada canción Y entiendan que el progreso no depende de un estado Levanta la cabeza, tienes que seguir luchando Siempre se pelea y no se tira la toalla El sueño del pibe es conseguir su casa Mantener a la familia y poder progresar Para el día del mañana poder disfrutar Depende del corazón, una mala razón Indica Mati Gastón Dímelo CH, chévere Dambulando Yo, Liar